Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Hoy vamos a hablar sobre Gerardo Morán, quien ha estado involucrado en una polémica bastante grande. En este 2023 seguimos hablando de un tema que ya debió acabar hace muchísimos años y es que todavía no se divorcia, pero ya ha presentado a su novia nueva oficialmente, ¿no? No lo ha hecho él directamente, pero la chica no le da ningún pesar colgar en redes sociales fotos con su amorcito, aún sabiendo que sigue casado y que pues a decir de la señora Eva Oviedo es él quien no se quiere divorciar y yo doy fe de lo que dice ella porque hace mucho tiempo, hace casi dos años, yo la entrevisté a la señora Eva Oviedo y a su abogada cuando ella entabló por fin una demanda legal de divorcio en contra de Gerardo Morán y él se rehusó, dicho por la abogada de Eva Oviedo, a firmar el divorcio. Entonces lo que hizo la señora Eva fue dejar en pausa ese proceso porque las hijas le pidieron que por favor dejara que cese todo el problema entre ellos dos, pero aún así ella no lo dejó volver a su casa. Hace dos años que ella lo echó y tenía un proceso, incluso sacó una boleta, la señora Oviedo tiene una boleta que en varias ocasiones ha mostrado y de la que ha hablado también conmigo y esta boleta la pidió pelota de auxilio porque el señor Gerardo Morán a veces actuaba un poco inoportuno al momento de que ella quería que se vaya de la casa. Pues no, entonces ella le tocó sacar este tipo de documentos para poder salvaguardar su integridad según lo que habría comentado la abogada de ella en su momento. Si nos estás viendo a través de Facebook no te olvides que puedes seguir nuestras redes sociales en Facebook, síguenos, estamos en YouTube, en TikTok y en Instagram. Ahí no te vas a perder de ninguno de nuestro contenido y pues como ustedes ya habrán visto en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, la señora Oviedo habló cuando se hizo público esta relación de esta chica, esta jovencita, la señora Oviedo dejó en claro que ella pues ya no tiene nada con él hace mucho tiempo, que él ya no vive con ella, de hecho Gerardo Morán en muchas ocasiones, en una entrevista en particular con Mariela Viteri reveló que él vive con su mamá que ya no está viviendo con su señora esposa y algo que sí dejó claro que tal vez ustedes recuerden yo hice una video reacción sobre esas declaraciones que me parecieron bastante machistas y fueras de tono al decir que él, la mujer que venga, que se enamore de él, en este caso pues esta chica que es la actual novia, lo tiene que aceptar con todo y esposa, que él no se va a divorciar nunca de su esposa porque su papá le enseñó que matrimonio es uno y es para siempre, pero el señor está picando por otro lado y no permite que la señora Eva pues también quiera agarrar a su vida porque bueno, la señora Eva ha dicho que ella no va a buscar ni quiere hombres ni nada por el estilo porque ella lo puede hacer sola pero que si en algún momento pues llega el amor de su vida, ella no va a poder armar una relación porque ella está casada y como ella cree en Dios pues no lo ve bien que mientras estés casado pues tengas una relación. Ella ha sido la persona quien puso la demanda de divorcio y es el señor Gerardo Morán quien no lo quiere firmar y él lo ratificó en una entrevista diciendo que nunca se va a divorciar. Yo espero que cambie de opinión cuando uno está enamorado a veces las cosas que nunca creía que iba a hacer pues las termina haciendo. Esperemos que este sea el caso porque de lo contrario Estefania Segovia que es la supuesta novia pues de Gerardo Morán bueno, no le voy a decir supuesta, le voy a decir que ella es la novia oficial. Miren, vamos a su Instagram y aquí en su Instagram ella tiene esta fotografía que ustedes observan aquí agarrada de la mano del señor Gerardo Morán y tiene una descripción que dice el optimismo es la fe a ver aquí bueno, el optimismo es la fe que conduce a los logros. Nos vamos a las redes sociales y podemos observar estas fotografías que fueron subidas el 8 de marzo del 2022 entonces ya esta pareja tendría algún tiempito saliendo entonces quiere decir que el señor Gerardo Morán es un mentiroso y que mintió en la entrevista que le dio a Mariela cuando Mariela le preguntó si tenía novia, él dijo que no, que no tenía novia bueno, ahora esta chica pues sube fotografías con él como ustedes lo pueden ver aquí, cual muchacho de 18 años al señor Gerardo Morán en esta fotito con Estefania Segovia, el 8 de marzo también fue publicada y aquí podemos observar esta foto donde aparentemente sería la graduación de la chica ella estaba vestida de... con... sí, parece que fuera la graduación de ella de la universidad y el 20 de julio del 2022 fue colgada esta fotografía es decir, que ya ellos ya tienen algún tiempo saliendo, ya van para el año prácticamente y aunque él no ha querido reconocerlo, pues yo dudo mucho que él lo haga de hecho, en una entrevista se dijo, él mismo dijo que no iba a hablar de su vida privada y que si lo hacía pues era simplemente porque este... le tenía estima en este caso a Mariela Viteri también a Jonathan Estrada le habló un poco de su vida pero lo hizo de una manera implícita de broma en broma, de chiste en chiste, lanzando indirectas, ¿verdad? entonces yo sinceramente señores no creo que jamás el señor vaya a decir sí, ella es mi novia por más de que tenga un año, dos años y la verdad es lamentable porque la chica creo yo es una chica joven, es una chica soltera, que se merece realmente un hombre que la presuma un hombre que no la niegue porque eso es lo que estaba quedando esta chica, está quedando como negada y yo sí le pongo aparentemente unos 23 años, 24 años a la chica por ahí la señora Eva reveló en una entrevista escrita y dijo lo siguiente la persona que hiere y lastima a otra es porque no se ama y no tiene la capacidad de amar eso se lo está diciendo a Gerardo Morán evidentemente también dice yo solo hice una publicación como las que hago a diario y no busco polemizar a nadie habla de este video entonces como no se ama no puede dar amor absolutamente a nadie simplemente se está llenando de ese ego se está alimentando de todas las personas y a su momento caen en sus manos como víctimas y quiero referirme con todo respeto, con todo respeto a cada una de ustedes que no, no se identifican ella tuvo que hacer este video porque mucha gente empezó a decirle señora ya ame, se ya quiera, se ya respeta, se deje ese hombre libre pero lo que muchos de ustedes no saben es que ella fue quien puso la demanda de divorcio y es él el que no se quiere divorciar ella también reveló en esta entrevista, dijo no puedo hablar ni referirme a este tema debido al tratamiento que estamos llevando ella y su familia lo único que pido es que él respete a su familia y no la avergüence exponiéndose como lo hace esta semana las cosas se definirán y ya dijo que no quería hablar más de mi vida privada no doy entrevistas a nadie fue lo que dijo Gerardo Morán cuando lo llamó este periódico mientras tanto su novia pone las iniciales de Gerardo Morán en sus redes sociales pone la frase de que hay que tener fe y amor y pone B-G-M-A que es el nombre completo del artista la señora Eva también revela que ella está yendo a terapia no sé si ustedes tienen conocimiento pero hace mucho tiempo en el 2020 tuve la oportunidad de hablar con la señora Eva Oviedo en una entrevista en donde ella reveló que tenía problemas de depresión tenía problemas fuertes y necesitaba llevar una terapia ella según de por vida porque puede recaer en cualquier momento y todo esto lo habría ocasionado la infidelidad de su esposo cuando estuvo con Jenny Romero quien por cierto tiene una hija del señor Gerardo Morán entonces este problema ella lo lleva desde hace muchos años ella está yendo a terapia desde hace mucho tiempo porque habría intentado quitarse la vida entonces es algo muy fuerte a veces nosotros comentamos en redes sociales por querer ser un poco antipáticos porque nos cae malo pero no sabemos más allá qué es lo que está pasando cada persona no digo que el señor Gerardo Morán sea una persona mala pero creo yo que si él va a salir con alguien debería pedirle a esa persona también un poco más de respeto y si él quiere hacer pública su relación y la quiere vivir libremente porque tiene todo el derecho entonces primero que haga las cosas en un orden que se divorcie porque la demanda de divorcio ya está puesta ahora yo he leído muchos de sus comentarios que me han escrito al DM de Instagram por cierto lo pueden hacer para darme sus opiniones también y ustedes dicen tal vez el señor Gerardo Morán no se quiere divorciar simplemente porque hay dinero de por medio hay bienes en común y es lógico pero ustedes creen que por dinero por algún bien en común por una casa por un terreno vale la pena este sacrificar la paz mental tanto de la señora Eva como la de sus hijas como la de él yo la verdad no creo que valga tanto la pena en este caso pues la señora Eva ha llevado muchos años de casada de casada legalmente con el señor y de unida también le ha dado cuatro hijos por lo que yo considero le debe corresponder legalmente una parte de todo el trabajo que ha hecho Gerardo Morán ya que ella pues se quedaba en casa cuidando de su familia mientras él salía a trabajar y a serle infiel también entonces no hay nada de malo que la señora Eva pues exija cincuenta por ciento el problema es que el divorcio es a causa de infidelidad entonces obviamente el señor Gerardo Morán yo creo que es por eso que tiene miedo a divorciarse legalmente a firmar el papel porque sabe que va a perder mucho este de lo que él ha logrado de su vida pero yo creo que eso debió pensarlo un poquito antes de meter la pata de pues de hacer todo lo que hizo porque al final yo creo que la señora Eva hasta tiene razones para pedirle alguna indemnización económica por todo lo que ella está pasando psicológicamente entonces esperemos que pronto este recapacita el señor Gerardo Morán y tanto él como su nueva novia y como la señora Evobiedo puedan ser felices para siempre cada uno por su lado y de una manera libre legalmente porque no se ve nada bonito que el señor siga casado con la señora Evobiedo y que cada vez que él presenta una nueva novia una nueva pareja o que sale a la luz o se revela en farándula que él está vacilando con alguien pues siempre la gente le tira hate a la señora Eva Oviedo en sus redes sociales diciéndole señora dejen paz déjenlo libre déjenlo libre déjenlo firme el divorcio cuando realmente es él quien no quiere dejar libre a la señora Eva Oviedo creo yo que por ego no lo sé habría que preguntarle al señor Gerardo Morán coméntame qué opinas de este tema comenta aquí abajo estás de acuerdo con las decisiones que ha tomado Gerardo Morán de tener novia exponerse en redes sociales con su nueva novia y no divorciarse de la señora Eva Oviedo qué opinas de esta relación yo te voy a estar leyendo y si quieres escribirme al DM para hacer cualquier tipo de pregunta pues estamos activos siempre no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales Instagram, TikTok en Facebook síguenos en nuestra fanpage y por supuesto aquí en YouTube suscríbete activa la campanita para que seas el primero en ver todo nuestro contenido nos vemos en un próximo